Yo soy de Buenos Aires, tengo un amigo que es coleccionista mío, es uno de los pocos que tengo y el año pasado me invitó a que le haga una obra en su casa y yo le dije, mira, yo no trabajo más de forma privada, mi corazón está en el espacio público, pero lo que le propuse fue hacerle la obra a condición que él de alguna manera donara una obra de carácter público que embellecería la ciudad a la ciudad de Salta. Estamos un poco reinterpretando la forma del tanque, reciclándolo como una obra de arte, usando la forma del tanque, es como una intervención urbana y bueno, la idea es hacer un tornillo gigante. La gente me pregunta cuál es el sentido, es más que nada que ver, es más que tiene que ver con reinterpretar la forma del tanque y bueno, tiene una relación con el agua muy tangencial por los colores, pero el corazón de la obra es un poco una reinterpretación humorística de lo que es esta forma maravillosa que nos han puesto acá y bueno, reciclificarla y regenerar un poco el espacio público en la plaza. Yo vengo haciendo arte en la vía pública hace 15 años en Londres, muchas veces involucrando a la comunidad, devolviéndole el espacio público a la gente, digamos, muchas veces el espacio público está determinado por burócratas o políticos y me parece que está muy bueno que la ciudadanía sienta que puede encontrar los métodos para transformar el espacio público de manera que le sirva a la gente. Yo he probado muchas cosas con esta imagen porque me enamoré de la estructura y he probado cosas que tengan más directamente que ver con el agua, pero me pareció que cuando llegué a la idea del tornillo era como muy potente, entonces la idea es tangencial porque es una idea artística, digamos, no es necesariamente, no es parte de la campaña para que la gente cuide el agua, digamos, no es una obra de agua, y bueno, entonces buscando ligarla al tema del agua, desarrollamos la idea de los bebedores también para que en vez de que la gente se sienta a tomar y hacer pizza a la noche sea parte diurna de lo que la gente goza, de tomar agua, de correr, de sentirse sanos.